Tengo una denuncia para hacer, Marina Calabro criticó duramente la decisión que tomó el 13. La famosa periodista no tuvo filtros al hablar del canal del grupo Clarín, el pasado viernes, Marina Calabro fue tajante al hablar de unas de las decisiones que tomó el 13. Recordemos que el canal de Sol este verano le copiará la estrategia que tiene Telefe, ya que pondrá en su pantalla una telenovela turca llamada Amor de Madre, y otra mexicana, titulada Mi Fortuna es Amarte. En los videos promocionales que lanzó la señal ya se pueden ver avances de estas dos ficciones, la cual les ocuparía en el horario de la tarde. No obstante, Marina Calabro no le gustó un detalle que se vio en las promos y así lo manifestó en su columna en Planata Sin Filtro. Sin vueltas, la periodista señaló, tengo una denuncia para hacer, si no parece que le caigo solo a América. Mis adorados del 13 no me hagan una promo conjunta de una novela turca que se trata de una nenita que sufre del corazón, que está a punto de morir, que se le muere la mamá, que el padre se lo oculta, se casa con otra y al final aparece la hermana gemela de la madre que nunca supieron de su existencia y la adopta casi como hija, expresó la expanelista de TV Nostra. Igualmente, Marina Calabro sumó, no me hagan una promo conjunta con una novela de Televisa mexicana que se trata de un marido que cuando cumple 20 años de casado con su mujer, la deja por su mejor amiga y nunca le avisa. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, señores? No se entiende ninguna de las dos como las están vendiendo, donde dice el amor triunfará. No, no triunfará nada, una de las novelas fue suceso en Turquía, compraron bien, pero venden mal. Después no pidan resultados extraordinarios porque está mal hecho. Dos promos distintas, por favor, sostuvo Marina Calabro en el aire de Radio Mitre. Marina Calabro dio una gran noticia. Hace unos días, Marina Calabro contó en La Nata Sin Filtro que Karina Zampini vuelve a la pantalla del 13. En ese contexto, la panelista indicó, atención, fandom de La Zampini. Vuelve Karina Zampini a la televisión abierta, vuelve al 13. Va a tomar la franja horaria que deja Fabián Doman, más o menos iría de 17.30 a 18. 30 con producción de cuarzo. Yo pregunté que iba a hacer Karinita y me dijeron algo similar a Cortá por Lózano. Sería un magazine de actualidad. Todavía no se grabó el piloto, pero ella ya estuvo en la productora, reveló Marina Calabro.